Con un bebé nació Jesús y con los niños también jugó Nos enseñó a obedecer y a vivir con humildad Mientras vivió obedeció y nos mostró el verdadero amor A los enfermos en sanos, gloria a Jesús mi salvador Tan amoroso fue Jesús que tuvo que morir en la cruz Pero también resucitó, nos regaló la libertad Mientras vivió obedeció y nos mostró el verdadero amor A los enfermos en sanos, gloria a Jesús mi salvador Mientras vivió obedeció y nos mostró el verdadero amor A los enfermos en sanos, gloria a Jesús mi salvador Mientras vivió obedeció y nos mostró el verdadero amor A los enfermos en sanos, gloria a Jesús mi salvador 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 Gloria a Jesús mi salvador